Música Este es un viejo proyecto porque es una casa emblemática y singular que está en gran deterioro desde hace más de una década y esta casa nos preocupaba mucho y en el año 2012 hicimos un proyecto para transformarla en un hotel rural. Lamentablemente en el 13 nos tuvimos que marchar y previo a eso la dejamos presentado como proyecto en el Ministerio de Fomento y en el 15 cuando los propietarios volvieron a contactar con nosotros para que la adquiriéramos, no estábamos en condiciones económicas para hacerlo porque el ayuntamiento se encontraba en pleno plan de estabilidad. La adquirió un extranjero y bueno, nos quedó un poco de pena porque siempre el patrimonio pasa a manos de extranjero, pero en este caso pues la persona que lo adquirió sufrió un trastorno de salud y la ha puesto a disposición del ayuntamiento por si la quería adquirir. Entonces hemos retomado de nuevo el viejo proyecto de transformarla en un hotel escuela rural para formar a nuestra gente, San Juan de la Rambla tiene en este momento más de 50 establecimientos de turismo rural y nos parecía que era muy interesante tener un establecimiento como este, un hotel de 14 habitaciones dobles y servicios comunes para que nuestra gente se convierta en puntera en la gestión del turismo rural que es una de las fuentes de economía presente y futura de este municipio.